En las fechas de fin de año es tradicional el encuentro de un gran número de personas, normalmente todos miembros de la misma familia. Durante la pandemia esto no ha sido posible entre quienes han acogido las recomendaciones. ¿Cómo superar el hecho de no tener a lado a un ser querido o un familiar? Este será el tema de salud hoy en Sonson TV Noticias. Sonson TV Noticias de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y whatsapp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Soledad e incluso depresión puede ocasionar que las personas que tradicionalmente se reúnen en las festividades decembrinas este año no se puedan encontrar. Para que aprovechemos también este espacio para reencontrarnos a sí mismos, para mirar qué podemos hacer entonces a lo que podamos mejorar para el próximo año, para que nos hagamos una cena para nosotros mismos también y sobre todo para mirar qué logramos y qué no logramos y qué podemos mejorar como seres humanos. Esta pandemia no sólo apareció para alejarnos o para distanciarnos de aquellas personas que son importantes para nosotros, sino que también han aparecido para darnos, digamos, ese entendimiento de lo valioso que es poder disfrutar cada momento y cada instante de cada una de esas significativas personas que hacen parte de nuestro camino o de nuestro diario vivir. Van a aparecer emociones, van a aparecer sentimientos que son normales como seres humanos, va a aparecer la tristeza, va a aparecer el agobiamiento, va a aparecer el pánico, va a aparecer un montón de cosas que van a estar ahí y que en cierto momento nos pueden llegar a deprimir, pero que tenemos que ser conscientes de que no estamos solos. Un amigo me decía, abro comillas y decía, los amigos son como las estrellas, que aunque estén muy lejos, siempre van a estar ahí para alumbrarnos. Una estrategia puede ser utilizar las herramientas tecnológicas que nos brinda el entorno y acercarnos a los seres queridos que en este año no están de manera presencial. Es hacerles llegar por medio de un mensaje, lo recomiendo, o sea, a ustedes en sus whatsapps, en sus medios de comunicación, en su facebook o instagram, que ahora está muy actualizado y tienen un montón de cosas en redes sociales, aprovechenlo no solamente para hablar con dos o tres personas que están ahí, escríbanle a todas las personas, a las que más puedan, deseándoles un feliz día, agradeciéndoles ese privilegio de poder compartir así haya sido unos días, un minuto o algo de su preciado tiempo para estar ahí con ustedes y para enseñarnos algo. Porque las personas siempre aparecen para dejarnos algo, por alguna razón, por algún motivo. Esas experiencias laborales, familiares, de pareja, quizás hayan muchas personas que se sientan solas, que estén tristes, que de pronto se depriman o que quizás a veces no tengan alguna herramienta para decir cómo afrontó esta situación actual, pero que, créanme, son muy pocas las personas que en este momento puedan estar solas en el sentido de que no tengamos algún amigo o alguien con quien comunicarnos, sobre todo porque estos medios de comunicación, estas redes sociales, nos facilitan eso, ¿sí? También tener presente que estas ausencias son para que el próximo año, en estas fechas y en muchas otras, estas personas nos puedan acompañar en nuestras vidas.